Es el petrismo de ultra izquierda por Luis Guillermo Vélez Cabrera Hace unos meses el periódico El País de España se preguntaba si era pertinente llamar a voz el partido de derecha dura español una organización ultra y no hacer lo mismo con el partido de izquierda dura podemos hubiera sido fácil para el diario resolver el problema su manual de estilo establece que el adjetivo ultra aplica solo para la derecha extrema y para nada más pero no se quedaron ahí la conclusión del defensor del lector era que resultaba pertinente llamar a voz una organización de ultra derecha porque se trataba de un partido que no era democrático es según uno de los periodistas consultados una formación cuyas posiciones políticas a menudo vulneran los confines que establece la propia constitución y sobre todo pretende utilizar las vías democráticas para conseguir sus fines políticos e imponer su visión del mundo sin ser realmente democrática en colombia donde hemos estado acostumbrados a una izquierda ultra que mata secuestra distorsiona el concepto de una izquierda ultra que no participe en actos explícitos de terrorismo puede sonar fuera de lugar al fin y al cabo todo es relativo cuando el acero son las pescas milagrosas el collar bomba la coca y el reclutamiento de menores una izquierda que no participe en esas prácticas criminales puede parecer bastante párvula de hecho la regla durante décadas de la izquierda fue una combinación de formas de lucha como característica de la lucha popular y de masas en colombia según expresó carlos lozano guillén en una semblanza de uno de sus mejores exponentes el senador manuel cepeda en eso mal con dis fue siempre muy enfático además de marxistas decía las guerrillas colombianas eran sobre todo clausen cianas por aquello que veían la guerra como una extensión de la política pero por otros medios los procesos de paz de los 90 se contentaron con lograr la desmovilización de los combatientes y con la teoría de que las causas de conflicto se debían al bloqueo del sistema por cuenta del bipartidismo frente nacionalista se les abrió a las guerrillas la puerta a la participación política nunca hubo comisión de la verdad y un proceso de justicia que le permitiera al país conocer la abstención de los crímenes cometidos además una vez reincorporados se asomía que se someterían al marco constitucional lo que no dejaba de ser un acto de fe para el caso del 19 las cosas fueron inclusive más favorables al proceso de paz con esta guerrilla iniciado a principios de 1989 se le atravesó el proceso constituyente de la séptima papeleta y de carambola acabaron participando en la reacción de una nueva carta la cual nada tenía que ver con su desmovilización hay que reconocer que la mayoría de los anistiados cumplieron con sus compromisos no solo dejaron las armas sino que se ajustaron a la normatividad que antes habían combatido desde el congreso o desde el poder local demostraron que estaban dispuestos a jugar con las reglas democráticas asimismo su escaso apoyo popular los obligó a moderar su discurso y a buscar alianzas con otros grupos de izquierda y de centro izquierda que no provenían de la insurgencia el polo democrático alternativo y el partido verde son ejemplos de lo anterior la estrategia probablemente sincera de surcar las causas de la temperancia política así fuera con fuertes inclinaciones izquierdistas Carlos Gaviria hubiera sido considerado un radical en términos de la socialdemocracia europea por decir la verdad funcionó bastante bien la hegemonía política en bogotá iniciada por mucho garzón les garantizó el dominio de la ciudad durante media generación sin embargo es importante recordar que no hay una izquierda sino muchas fuera de la izquierda terrorista y de sus facilitadores también hay ultras en el closet forzados por las circunstancias a tener una relación heterosexual con la institucionalidad democrática petro fue uno de ellos yo fui testigo de su desagrado con las negociaciones de paz que se llevaban a cabo en los campamentos de santo domingo cauca en 1990 su desprecio por la constitución del 91 está claramente plasmado en su autobiografía y los sucesos de los últimos meses confirman su molestia con las limitaciones que el marco de la democracia liberal le impone al poder presidencial en este sentido el petrismo es un movimiento ultra izquierdista en los mismos términos planteados por los periodistas de el país despojado de los elementos moderadores por voluntad del mismo presidente fue él quien sacó a alejandro cecilia ocampo y gonzález en el gobierno sólo quedan los fanáticos o los enchufados el llamado a recurrir a los vericuetos y menos a la forma y más al contenido para impulsar su agenda política es la prueba reina de que el ordenamiento jurídico le importa un bledo la vicepresidenta inclusive ha ido más allá justificando su monumental incompetencia con la tesis de que la normatividad no es más que un invento de la oligarquía criolla para proteger sus privilegios la confirmación más patente del carácter ultra del presidente es por supuesto el gary matías armado alrededor de su propuesta constituyente si los extremistas son aquellos que usan los mecanismos democráticos para acceder al poder y luego imponer su visión del mundo pues eso es exactamente lo que está haciendo petro el cuento del poder constituyente como poder soberano reencarnado en la figura presidencial que tiene la potestad de subvertir cualquier parámetro institucional incluyendo la separación de poderes debe ser uno de los inventos más enrevesados jamás surgidos en el derecho constitucional algunos en la izquierda moderada ven con preocupación lo que está ocurriendo y sospechan que la radical del régimen pone en peligro la continuidad del proyecto del cambio democrático la táctica ultra de dividir entre vuelos los acólitos gubernamentales y malos todos los demás estorbe porque bueno los unos son pocos y los demás pues son muchos más una prematura encuesta de preferencias presidenciales para el 2026 confirmó que los candidatos de la izquierda petrista o sea la ultra izquierda no tiene sino una cuarta parte de la aceptación esto es suficiente para preocupar pero insuficiente para ganar una elección si la izquierda moderada quiere seriamente disputar la presidencia debe alejarse del extremo y buscar alianzas con el centro político en la actual puede ser que no sea el primer gobierno de izquierda de la estera colombiana pero si es el primero de ultra izquierda y como van las cosas lo más posible es que sea lúdico